Silver, al que le gusta que le llamen, señor Silver, señor Silver, si no le molesta, es un pistolero a sueldo muy peculiar que se caracteriza por su dandismo y sus buenos modales. Este personaje se ha extraído del guión que Jika Pally había escrito para el western Killer Calibre 32. Cuando hables conmigo, sé respetuoso, llámame señor. Dirigido por Alfonso Brescia, donde Silver estaba interpretado por Peter Lee Lorenz. No me diga que necesita mi ayuda. Ahora, el guionista ejerce como director, bajo el seudónimo de Vincent Thomas, en la película Persecución Mortal o también llamada El Vendedor de Muerte. Y Peter Lee Lorenz es reemplazado por Gianni Garco, acercándose más en su apariencia al popular Sartana. ¿Debería darle las gracias? Sí, ¿por qué no? Kloskinsky, que ese mismo año rodaría seis espaguetis más, da vida a Chester, acusado injustamente del asesinato de una de las mujeres que trabajaba en el salón. ¡Esto es un asesinato! Mima Vizcardi, acreditada como Jeli Jenka, interpreta a la seductora dueña del salón. Tenemos que hablar. ¿Hablar? ¿Sabes a cuánto se les caería la baba por acostarse conmigo? Y nos encontraremos con multitud de secundarios italianos como Luchano Catenacci, que encarna al serif. He oído hablar de usted. Luchano Pigozzi, como Doc. Franco Avina, que da vida al abogado. Y Giancarlo Prete, al predicador. ¿Serán ellos merecedores del perdón del señor? La película nos cuenta la investigación de un misterioso asesinato intercalando algunos elementos del yalo, ingredientes humorísticos ¿Qué miras, tío, cerdo? e insinuaciones eróticas a lo largo de la historia. Pero esta mezcla no funciona, entre otras cosas, por un flojo guión, unos diálogos absurdos y varias escenas de relleno. Una noche, en un tranquilo pueblo del oeste, unos individuos asaltan el salón y matan a una de las chicas. Antes de iniciar una investigación, el serif se deja influir por los ciudadanos y ordena el arresto de Chester Conway, un famoso y odiado pistolero que niega los cargos e insiste en su inocencia. Eso es algo que a usted no le interesa, son asuntos míos. Pero Jeff, un abogado que se encontraba en el lugar de los hechos, está convencido de su inocencia y por eso estás dispuesta a gastar dos mil dólares. Y más, si fuese necesario. Y con ayuda de Polly, la encargada del salón, que odia a muerte a Chester pero que quiere hacer justicia, contrata a su amigo Silver, un hombre perspicaz lleno de recursos para que descubra al verdadero asesino. Dime, ¿de qué se trata? Podríamos destacar la escena que abre la película en la que se utiliza una cámara subjetiva. La banda sonora de Mario Migliardi está compuesta por un tema principal con un único estribillo que se repite continuamente. Y algunos temas que nos recuerdan a Mátalo del mismo compositor. El rodaje se realizó enteramente en Italia, en el poblado de los Estudios Helios, en Roma. La residencia de Silver está ubicada en Manciana y la pelea de buscadores de oro se desarrolla en el río Miñone, en Tolfa. Existe una historia que corre en boca de algunos conocedores del género afirmando que se debieron rodar escenas de sexo explícito. Eso sí, esas escenas no involucraban a los actores principales, lo cierto es que nunca vieron la luz y es posible que esas escenas nunca se rodaran. Muy interesante. Únicamente se insertaron imágenes de desnudos de otros films en el material promocional. ¡Suscríbete al canal!